Los 100 años de la Reforma los festejamos en el Festival Manifiesto. Además, le damos la bienvenida a los estudiantes ingresantes. Bife, las ninfas, DJ Mar Atlántica. Este jueves 12 de abril, desde las 19.30 horas, en el Pabellón Brujas de Ciudad Universitaria. Invita, Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.